¡Hey chicos! ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Qué rico estar de nuevo con ustedes hoy domingo acá en el blog 4 de la tarde, muy puntual como siempre para disfrutar de las redes sociales. Ustedes saben que pueden comunicarse con nosotros usando todos los canales que ha dispuesto Teleantioquia como arroba canal Teleantioquia, arroba Teleantioquia en Twitter y en Instagram y por supuesto las redes de Juan David Cuesta. ¿Cómo lo van a hacer? Usando la etiqueta numeral en el blog, hashtag en el blog para que envíen sus saludos, sus comentarios, sus imágenes, sus videos, todo lo que ustedes quieran pueden hacerlo a través de las redes sociales. Ya saben que vamos a estar muy pendientes. Vamos a comenzar revisando el micrositio del blog. Ya los que llevan tiempo con nosotros desde la primera temporada saben que acá van a encontrar todo el almacenamiento de los videos, de los retos de cada programa. Si tú te perdiste algún programa puedes ingresar al micrositio y volver a ver estos capítulos. ¿Cómo ingresamos? www.teliantioquia.com slash programas slash el blog. Súper fácil, sencillísimo. Pues bien chicos, hoy tengo un tema muy chévere que sé que les va a gustar mucho y es un tema que a todos nos llega, porque hoy vamos a hablar sobre aquellas personas que están incursionando en YouTube, que apenas llegaron a YouTube, que son nuevos en esta plataforma. Y para eso traje una súper invitada, pero todavía nos va a contar quién es. Vamos a ver el clip del embebido y ya venimos con la invitada de hoy. Hola bellezas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nati Castro y esto es un nuevo video. Nati Castro es una de las creadoras de contenido de la nueva era. Esta joven paisa de 22 años comenzó a publicar sus videos hace un año y medio aproximadamente, motivada por uno de sus seres queridos, quien ya estaba posicionado en las redes sociales. La verdad creo que me he quedado sin palabras, creo que ya dije todo lo que tenía que decir. Gracias a que Nati también es modelo, no le fue difícil interactuar con las cámaras y al ver el impacto y el cariño con que el público recibió sus primeros videos, decidió publicarlos con regularidad, lo que ha hecho crecer su número de seguidores en gran cantidad. Puedes encontrarla en Instagram como arroba naticastro-bajo y en YouTube como naticastro. ¡Ahí lo tienen ustedes chicos! Y es que es una súper invitada, hace rato creíamos que estuviera con nosotros y hoy está aquí con nosotros Nati Castro. ¡Bienvenida Nati! ¡Hola! ¿Cómo estás hermosa? ¿Bien o no? Muy bien, gracias a Dios. Síguete por acá, siéntate, porque sé que muchos de nuestros televidentes y nuestros blogueros tienen muchas dudas que hoy vamos a aclarar. ¡Ese suspiro que fue! Bueno Nati, vamos a empezar por lo que todos ellos quieren saber, ¿cuándo y cómo decidiste meterte, incursionar en el mundo de las redes sociales? Juan, eso fue hace como año y medio. Yo estaba en Argentina, estaba trabajando, de hecho me acuerdo que en ese tiempo estaba trabajando como misera en un restaurante, estaba súper cansada por los horarios y por todo y empecé a pensar como, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a seguir haciendo? Porque es que yo no me quiero quedar toda la vida como misera, yo no quiero seguir haciendo esto. Yo siempre he sido muy carismática, muy expresiva, me río mucho, hablo demasiado. Entonces, pues la pareja que tenía en ese momento también estaba en el medio y empezó a decirme, ¿cómo vas a hacer videos, empieza esto? Y yo no, ¿pero yo de qué voy a hablar? ¿De lo que estás hablando normalmente? Y yo decía, no, pero donde no lo reciban bien, hay que ir a la gente. ¿Y esa experiencia con el primer video, cómo fue? ¿Qué? Fue genial, a todo el mundo le gustó más, porque el primer video lo hice como para que me conocieran más, lo hice como el ex Nati Castro, pues, como pregúntame. Y ahí les empecé a contar como toda mi vida, a la gente le gustó demasiado y de ahí seguí subiendo historias, entonces todo el mundo lo recibió súper bien y yo decía, no, esto me gusta y lo tengo que seguir haciendo. Tú eres muy tesa en las redes sociales porque yo te stalkeo mucho, aquí entre nos fue. Entonces veo que tú en Instagram eres muy juiciosa con las publicaciones y que además publicas con cierta regularidad. ¿Nati Castro en Instagram era así de fuerte antes de YouTube o fue de consecuencia de YouTube? No, Nati Castro en Instagram era, todo el mundo lo tomaba como modelo, yo era solamente modelo y de hecho publicaba solamente secciones de fotos o estoy haciendo esto y ya, pero pues no tenía el reconocimiento que tenía. Cuando empecé en YouTube, entonces todo el mundo de YouTube se empezó a trasladar a Instagram y la cosa es que empezaron a verme porque como hablo tanta cosa en historias, entonces ya se convirtió en mi Instagram como es más chistoso. Ya no era tanto de que Nati cómo se viste o cómo se ve, sino qué chistes hace o qué habla. Ahora que tú me mencionas lo de cómo se viste y cómo se ve Nati, tú estás incursionando, digamos incursionando porque es nuevo para ti, pero hace días lo vienes haciendo con el tema del make-up y con el tema del maquillaje. ¿Cuándo se te ocurrió esa idea hoy empezar a trabajarle a esto? A mí me ha gustado muchísimo el maquillaje, o sea, obviamente como típica mujer, no, a todas nos gusta, pero a mí me gusta estar lo más sencilla posible, pero cuando me quiero sentir diva, lo hago. Y empecé, aprendí, o sea, empecé a hacer cosas de maquillaje estando en Argentina también, que yo veía tutoriales en YouTube y trataba como de organizarme similar. Y ya tuve la oportunidad de este año como en febrero a graduarme como maquilladora profesional y eso fue, para mí fue lo mejor, porque ya aprendí mil cosas, entonces empecé a subir tutoriales, cosas estéticas, ya todas me empezaron a ver por el lado del make-up. Ahora, actualmente también soy docente de maquillaje. A la profe, la profe Nati. Sí, la profe Nati. Le enseño a niñas de 12 a 15 años. Súper. Porque, o sea, queremos que esto se vea como una pasión para ellas, pero que también aprendan a maquillarse, porque no todas se van a maquillar pues igual. No falta la niña con la línea pues enorme. Entonces hay que enseñarles más o menos a también como maquillarse y como de acuerdo a esa edad, como vestirse, como organizarse. Hacerlo bien. Hacerlo bien. Hacerlo bien, en resumir. Sí, porque nos falta el... Ay, ¿usted cuántos años tiene, no? Pero es como de 20. No, pero es que tengo 15. Y uno, no. No, eso con ustedes es mucho más complicado. Con los hombres no tenemos eso. Sí, es normal. Es algo mucho más fresco. Bueno, Nati, ya poquito a poquito me voy metiendo y voy como sacando cositas. Sacando información. Eso está muy peligroso. Hacer el bloque. Eso ya me está, no, de verdad, hasta nervios tengo. Nati, nosotros, como lo dijiste ahorita en tu Instagram, sobre tu Instagram, tú eres modelo. Sí, mucho tiempo. ¿Continúas ahora haciéndolo o es hobby? Lo dejé mucho tiempo atrás. O sea, hace como casi dos años que lo dejé. Me encantaba el modelaje. O sea, no había forma que yo me sintiera más viva que... ¿Hasta que conociste los videos o qué? Entonces, empecé a hacer contenido y ya esto me consumía tanto que dejé el modelaje por un lado y empecé a hacer como otras cosas. Más, sin embargo, por ejemplo, en Argentina, en México, se hice como foticos para que la gente vaya viendo. Y ya lo tomo, o sea, ya la gente no lo toma como, ay, estás haciendo fotos por una marca, sino como que fotos para Instagram. Igual hay muchas marcas que a ti, por ser influencer, te llaman y te dicen queremos que modele, ¿cierto? Sí, sí, pero el tema del modelaje me gustaría volverlo a empezar. En eso ando, en ese proceso ando. Hay que ponernos otra vez en forma. Bueno, aparte del modelaje hay otro proyecto que nos vas a contar más adelante. ¿Cierto que sí? Por ahora yo quiero que le demos una miradita, una stalkeadita a tus redes sociales. ¿Por qué? Porque quiero que los televidentes se sumen a tus seguidores. ¿Cómo te pueden encontrar en YouTube, que es nuestra primera pantalla? Como Nati Castro. Desde los 16 años soy Nati Castro, desde que me gradué. Bueno, ¿y el nombre de verdad es con doble T o solo para redes? No, solamente para redes. ¿El verdadero es qué, Natalia? Es de Natalia Castro. Ah, ok. Sí, porque a veces las Nati son natalís, Natalias. Pero es muy chistoso porque hasta en mi diploma decía Nati Castro. ¿Con doble T? Sí, con doble T. ¿En serio? Te lo juro, es súper chistoso. ¿Podemos contar en qué año te grabaste? ¿O no? En el 2012. Ah, no, hombre, está reciente. El problema es cuando es del 2010 hacia abajo. Ah, bueno, bueno. Ahí es donde ya se pone un libro. Sabes que soy joven todavía. Sí. Bueno, Nati, ¿qué pueden encontrar los televidentes y los blogueros en tu canal de YouTube? En mi canal de YouTube, muchísimas cosas. Más que todo vlogs. Ahora fue que el último que subí era como más chicas, que era ven, arréglate conmigo. Aquí está. Sí. Es como el de más de niñas, pero el resto trato de que sean chistosos, que sean blogs, que sean tags, que sean bromas, que sean preguntas. O sea, trato de que sea como distinto contenido para que no solamente sea de niñas, sino también de hombres. Incluso este tipo de contenido no solo está en YouTube. Tú en Instagram también subes a veces colaboraciones con otros influencers, ¿cierto? Sí, exacto. Muy bien, y hablando de Instagram, tenemos Instagram. Yo tengo todo a la mano, Nati. Eso es de una. Eso es de una. Eso fluye. Bueno, y en Instagram también te encuentras muy fácil, ¿cierto? Nati Castro, guión bajo. Guión bajo. No tiene más ciencia. Sí, porque no había forma de ponerlo Nati Castro. En Instagram, bueno, este, por ejemplo, es uno de los... ¿Qué? En Instagram, los TikTok. Se los voy a poner de tarea a todos ustedes. A todos ustedes. Que vayan al perfil de Nati Castro y comenten con el hashtag en el blog. Eso. En el perfil de Nati Castro y les den un mensaje muy bonito. Bueno, entonces, en el perfil de Nati Castro, fotografías, por supuesto. Modelaje al 100. Modelaje, no, pero no en todo, porque mira que esto son cosas normalitas, o sea, son fotos muy normales. La casual, sí. Y posando y al estilo y ya, pero de resto, o sea, sino, ¿qué hacen? Hace poquito sí hice un estudio, entonces, en un estudio fotógrafo aprovecho ahí. Aprovechaste y surtiste ahí el Instagram. Muy bacano, muy ché. Sí, porque miran de otra manera. Bueno, Nati, yo te había dicho a ti detrás de cámaras que teníamos una sección que se llama el tag del YouTuber. Ay, sí. En donde vamos a sacar como ciertos secreticos de Nati Castro. ¿Preparada? Sí, sí, yo me preparo. Vamos con el tag del YouTuber y ya venimos para explicarles a los que no saben de qué se trata. Ya me dio miedo. Miedo de qué, por Dios, miedo de qué. Nati, te voy a explicar a ti y a los televidentes que apenas se conectan con el blog. Que no debería ser así porque ya son dos temporadas y deberían de estar muy fieles todos los domingos. Sí, yo me lo he visto. Pero no, o sea, sí, pero son distintas preguntas. Ah, sí, claro, obviamente. Entonces, acá hay unos enunciados a modo de preguntas. Tú los vas a responder. Ok. No son como muy chismosos que digamos, pero hay secreticos buenos que salen de esta lista. Entonces, a ver, ¿qué hacemos? ¿De a uno o saca los tres de una vez? ¿Qué tan arriesgadas? No, de a uno. ¿De a uno? Puede ser para que le demos más suspenso a la cosa. Bueno, vamos a ver. O a la que sea uno... Ah, no, ya con... A ver. Mi prototipo de hombre. Oiga, lo que ustedes querían ver, lo que ustedes querían ver. Ay, pero física o emocionalmente. Hagamos un mix ahí rapidito. Bueno, físicamente me gustan los hombres con barba, con sonrisa bonita, que vuelan rico. ¿Qué más? ¿Y en la forma de ser? Y en la forma de ser, caballerosos, detallistas, pero detallistas no en el sentido de lo material, sino detallistas con que te corran a la silla, como detallistas... Caballeros, pues. Eso, que si me dan una rosita, no me choca. Ah, oiga. Yo no prefiero el ramo, yo prefiero la rosita. La rosita y una cartita escrita a mano, ya. Pero no está difícil, muchachos, vean que... Con eso me ganó, o sea, con plata, con llévame a comer a los lugares, no. Es más, con comer en la esquina, con una perrita así bien buena. Ay, no me hables de comida chatarra, que por eso soy tan cachetona. Con eso tengo, y ya. La tienen fácil, entonces, ven, yo te recibo esta en redes sociales, van a empezar a escribirte y a mandarte mucha hoja de vida. Ay, Dios mío. Bueno, segunda. Ay, tengo miedo. ¿Son tres? Sí, esta es la segunda apenas. Ja. Ah, hice el oso cuando... Vea, qué bonito. Uy, es que yo he dicho tantas veces el oso. ¿En serio? Intencional y... Ah, no, intencionalmente siempre. Y sin querer, sin querer. Y sin querer. El oso... Uy, yo creo que el que me ha dado más duro fue una vez que estaba... Cuando viene la ciudad de Hierro, Medellín. Sí. Yo llevo un pantalón negro que tenía hace años, pero hace años. Y yo súper feliz porque yo lo graban, me lo ponía siempre. Y fui, me monté en todos los juegos, estaba con dos amigas, yo súper feliz. Cuando iba saliendo del parque, mis amigas no podían de la risa. Y yo, ay, ¿pero qué pasó? Y yo, cuénteme, ¿qué pasó? Me dicen, Nati, tienes el pantalón roto por detrás. Y yo, ¿qué? Llevaba casi media hora con el pantalón, viéndome todo el mundo... ¿Roto cortico o roto? La ropa interior. Roto largo. Roto largo. O sea, cuando yo me volteé a mirar, tenía un roto donde se me estaba viendo casi media. ¿Y no hay por ahí video ese día? No. ¿Para reírnos? No, no hay video. Bueno, tercera y última. ¿Te ha tocado duro hoy? Normalmente estas preguntas son más sencillas. Sí, no, pero hoy... Eso es producción. Sí. Producción quiso hacerte la maldad. Ay, me gustan las personas que... ¿Cómo, en qué sentido? Bueno, acá ya sabemos que el prototipo para el novio. Pero, ¿hay más amigos, personas cercanas? ¿Cómo te gustan las personas? Bueno, me gustan las personas sociables, que se integren fácil, pero no que se entreguen fácil y sean como... El confianzudo. El confianzudo, no, porque eso ya se vuelve como, ay, yo lo traje, qué vergüenza. Pero me gustan las personas que entren fácil y en confianza, que se les pueda delogar, que hablen mucho, que cuenten historias, porque yo soy buenísima para eso, entonces me desenrodo muy fácil. ¿Qué más? Que sean muy amables conmigo y con la gente que yo les presente. Y ya, yo creo que eso es lo principal. Y que sean sencillos. No me gustan las divas, divas, que se sientan y son... ¡Ay, gorda! No, no, es que esto acá no me gusta. Los queridos y las queridas no aguantan para nada. Bueno, no puedo. Yo soy tan camisita de vez en cuando que no. Para lo que tengo que ser diva, soy diva, pero para lo que soy sencilla, soy muy sencilla. Bueno, ¿qué te parece, Nati, si nos vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regresamos acá en el blog porque vienen más cosas. ¿Listo? Listo. Apenas suspira. Vamos a un corte y ya venimos. Muy bien, chicos, estamos de regreso en el blog con más secretos y con más cosas confidenciales de Nati. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Lo que se viene. Bueno, no me entiendo. A ver, ¿cuánto tiempo...? Todavía quedan como 15 minutos de su opinión. Va, va, va. ¡Ay, Dios! Bueno, Nati, nosotros acá tenemos un equipo de producción que es muy juicioso con nuestros invitados y que se pone a stalkearles las redes sociales. Ok. Hay una sección que se llama Mi Favorito y ellos, muy juiciosos, fueron a buscar cuál era ese video que más les gustaba a ellos. No tengo ni idea. Ah, listo, va. ¿Qué te parece y vamos a ver cuál escoyeron? Vamos a ver. Vamos a ver qué escoyeron. Ah, estos muchachos me ponen... Hola, chicas. ¿Y los chicos? No, es que se fueron a casa de Javier. A casa de Javier. Sí. ¿Qué? ¿Será que las creemos? Paisa, 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 Paisa. Es hermosa, es hermosa. ¡Uf! No, 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 no. Invítala, invítala, invítala. Ya, ya. Lista, princesa. Miren, en camino, dos para cada uno. ¡Bueno! ¿Saben qué? Yo voy a llamar. Paisa. Es mi novia. Es mi novia, Paisa, Paisa. Amor. Hola, mi amor. ¿Qué hacen? Nosotros aquí jugando playcito, tranquilos, siendo hombres de bien. Ok, genial. Hablamos después. Niña, dos, tres. ¡Oh, ya hay cien! Muy bien, ahí tienen ustedes el video de Nati Castro. Elisa, ese fue el favorito de producción. No tengo velas en ese entierro, pero es una de las muestras de los sketches y de los mini-blogs que tú haces en Instagram, ¿cierto? Sí. Siempre buscas el humor en este tipo de videos. Sí. Sino que es que, o sea, como yo también los disfruto haciéndolos, entonces me gusta que la gente también se ría o que me digan es super chistoso lo que estás haciendo porque me divierto. Si yo montarín un video ahí que no me guste, que soy como aburrida, pues no. Eso es lo que uno transmite realmente, ¿cierto? Eso es lo que uno transmite. Exacto. ¿Ese video lo grabaste en Argentina cuando estabas...? No, ese video lo grabamos en México, recién llegados a México. Estábamos con la gente de Dos Ogas, que son también otros youtubers, y con el team de Dos Ogas. Y en un día dijimos, no, vamos a grabar varios videos, hay que hacer esto. Y a mí se me vino la idea a la cabeza porque normalmente las mujeres pensamos otra cosa cuando los hombres están solo con los amigos. Exacto. Entonces es un momento en el que yo digo, ay, ¿y dónde están los muchachos? Ay, no, están jugando Play, están en la casa de yo no sé quién. Y yo soy, sí, ¿será que sí? Porque eso es la imaginación de todas las mujeres. O sea, todas nos imaginamos otra cosa diferente, que están con viejas, que están invitando a viejas como está en el video. Total. Todo, que están super enfiestados. Entonces ya cuando él me dice, no, es que estamos con sus amigos, entonces yo digo, ay, bueno, entonces hay que aprovechar porque nosotras sí tenemos que ir a fiesta. Ay, Dios mío. Eso comprueba una de las teorías que yo tengo conspirativas sobre la mente de las mujeres. Bueno, Nati, a mí me tratan aquí como a las patadas, hombre. Tenemos que ir a otro corte de comerciales porque me dicen que están empujando el reto. El reto es una sección súper importante que te va a hacer reír con toda seguridad. Ah, bueno. Entonces tenemos un pequeño corte de comerciales y venimos con el reto. Va. Muy bien. Y el reto de esta semana, ya más o menos ustedes se hacen a la idea de qué va a ser. Pues bien, en redes sociales me pusieron un reto deportivo. Buenas noches, soy Felipe López, entrenador de Duendes Rugby Club. Y reto a Juan David del blog a que venga y pruebe qué tal es el rugby. Meterme en el cuento del rugby. Y para eso me encuentro con el retador. Mi nombre es Felipe López, entrenador de Duendes Rugby Club. Bueno, profe, contanos en qué consiste esto del rugby. ¿Qué es el rugby? Bueno, el rugby más que todo es un deporte de combate donde se enfrentan dos equipos de 15 personas. Y en la modalidad olímpica dos equipos de 7 personas cada equipo por 7 minutos, que se llama CELAS. Lo que más practicamos acá en la rama masculina, en Antioquia, es rugby 15, que es lo que vamos a entrenar el día de hoy. Bueno, profe, cuéntanos ahora sí lo de los pasos. ¿Cómo es eso? Bueno, lo importante es siempre llevar el balón en las dos manos. Sí. Y siempre lanzarlo con la fuerza suficiente que nuestro compañero lo alcance. A ver, hagamos el ensayo. Bueno, y yo se lo devuelvo así. Sí, da la vuelta, solo con las dos manos. Exacto. Y ya después sí se puede intentar girar. Pero ya es con más práctica. ¿Y cómo sería la posición de las manos para girar? Así como lo tenés. Esa mano atrás, esa adelante y lo giras con la de atrás. Bueno, algo así. Algo así, sí. De 10 años de práctica y listo. Ahora, cuando yo voy con un compañero y vamos corriendo con el balón, el pase siempre debe hacerse hacia atrás. Ah, es decir, que yo no lo puedo poner a picar y... Exactamente. Tiene que ir el retroceso. Bueno, ¿y ese mito de que los jugadores de rugby tienen que hacer unos tipos así grandotes, todos musculosos? No, el rugby se trata mucho, es un deporte de inclusión, donde hay personas de baja estatura, hay más grandes, hay unos que somos más acuerpados, unos más altos. Sirve cualquier tipo de persona que solamente tenga ganas de practicarlo. Que tenga ganas y que quiera. No, bien, bien. Hasta ahora vamos bien, esto se ve fácil. Vamos a ver qué mano está. Bueno, vamos a hacer la patada, a ver cómo es, Pablo. Vamos. Listo. Arriba, vas por ella. Listo. La segunda es la vencida, la segunda es la vencida. Esas patadas no es lo mío para recibir. Vamos a intentar a ver si yo soy capaz de dar la patada. Bueno, Pablo, mosca, pues, es que es mi primera vez. Uy. Lo maté, lo maté, la tiré muy bajito. Ni por adelante ni por atrás, listo, no le da miedo. ¿Y las manos dónde van? Salta lo más fuerte que pueda. Usted salta con las manos aquí haciendo como un AC y ahí va a agarrar el balón. Listo. Bueno, ¿me dice cuándo? Tres, dos, va. Pero sin miedo. No, bueno. Tres, dos, va. No, ahí íbamos mejor, pues, ¿quién me rebota el balón, hermano? Tres, dos, va. Se me fue. Este tampoco fue lo mío. Público, ¿estamos listos? Bueno. Va. Dame la ambulancia. Dame la ambulancia que ya aquí quede. Va, toma agua y ya vengo, espere. Profe, muchas gracias por haberme retado. Es un gusto. Excelente este deporte. Quienes quieran conocer más y quieran visitarnos en redes sociales como los pueden encontrar. Bueno, nosotros, el club de nosotros es Duendes Rugby Club. Aparecemos en Facebook e Instagram como Duendes Rugby Club Medellín. Ahí nos pueden seguir. Ahí tenemos horarios de entrenamiento. Contactos con quienes se pueden contactar para que tengan más información. Ahí lo saben. Solo son ganas. Solo es querer, muchachos. Profe, esto no es como que mucho lo mío, pero la pasé muy chévere, muchachos. Venientes ahí con el rugby. Un deporte que está surgiendo y que viene con mucha fuerza. Bueno, uno de los proyectos míos es aprender a jugar rugby. Algún día lo lograremos. Pero hablando de proyectos, tú también vienes con proyectos para esta nueva temporada, ¿cierto? Cuéntanos un poquito y rápidamente qué viene. Bueno, en esta temporada viene una nueva canción. Sí, o sea, siempre me ha gustado cantar, entonces empezamos otra vez ese proceso como de la música. Viene renovación del canal de YouTube totalmente, un giro como de 180 grados. Sí, total, un cambio de imagen total. Y en Instagram, todo el mundo, o sea, estoy constantemente con los TikTok todo el tiempo porque sí están muy buenos y a mí me da mucha diversión. Muy bien, entonces Instagram, arroba naticastro, guión bajo, YouTube, naticastro, con doble T, llega. Y bueno, ya saben ustedes, para que estén muy conectados con todos los contenidos de Nati. Nati, muchas gracias por haber venido al programa. A ustedes por invitarme. Lo bueno no dura, ¿cierto? Sí, sí. La próxima. Espero tenerte acá en una próxima oportunidad y a ustedes también. Igualmente. Espero visitarlos pronto. Cuídense mucho. Chao. Nos vemos el próximo domingo, 4 de la tarde, acá por Teleantier. Chau.